Luis Rivas Iniesta nos habla de los beneficios de la medicina alternativa, cuando la población las necesita. Para ofrecerlos entonces pues nos invitan a traerles estos servicios y que la mayoría de la comunidad los aproveche a costos pues sumamente accesibles y otros de ellos a veces sin costo. Además destacó que 8 de cada 10 personas requieren lentes, pero la situación económica se los impide. La miopía es el defecto más recurrente en la comunidad y no es el astigmatismo. En México de cada 10 personas 8 deberían de usar lentes y bueno a veces no se cuenta con el recurso, vamos a lugares donde pues un solo lente llega a costar hasta 3 mil pesos, entonces para mucha gente pues es imposible acceder. Y bueno, sobre la herbolaria es un tipo de alternativa o complemento de la medicina alopata. Hablamos de la medicina tradicional mexicana, entonces la medicina tradicional mexicana pues tiene sus orígenes desde lo que es el código sevadiano. ¿Cómo invitamos? Pues a que conozcan esta alternativa que muchas veces como se dice es una alternativa o más bien yo pondría el nombre de medicina complementaria. Al complementar significa que puedo llevar a la par lo que es lo alternativo con lo alopático, con resultados pues más, más, más precisos para cualquier patología. Con imágenes de Fernando Cruz, Silvia Lorena Sánchez, Visión 10.